Rojo, 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 vamos Karen, tú tienes que crecer más Karen, eh que vive el santo, aplauso que vive el santo, que vive el santo, vamos, vamos, no, allá no, allá no, allá no, allá no, allá no, allá no, no vale, muy bien, celeste, celeste, Karen, vamos Karen, Karen quiere dos platanos, dice, a ver Karen, vamos, vamos, acá, Cori, Cori, come todo, Cori, acá está el jurado del video, vamos, vamos, Karen, ahí está, Karen, 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 vamos, Karen, vamos, tú puedes, vamos, vamos, no vale, la está votando, ahí tú vi, ahí poquito, ahí poquito, ahí poquito, no vale, oye, ¿qué es el rojo? Esta traidora, traidora, este rojo, vamos, 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 Karen, ya acaba, Karen, ya te falta poquito, ya, ya, Karen, ya, Karen, vamos, Anthony, andale, andale, muy bien, Anthony quiere comerse el otro también, Anthony quiere comerse el de Cori también, vamos, 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 ya, Samaritano, vamos, yo te conozco, hija, vamos, come, come, vamos, vamos, Cori, 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 ya, hija, ya está, ya te falta poquito, hija, y a la mundial, y a la mundial de glotones, vamos, Karen, tú no has almorzado, hija, no, 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 Karen, rojo, no, Karen, vamos a dar tu premio, como hay dudas, este lunes es el resultado, vamos, 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 Karen, Carol, vamos, levanten sus residuos, Mami, el tercero y cuarto, ¿quién me va a ir?